El mercado cervantino se desarrolla durante la semana cervantina, que es una celebración cultural llena de actos para conmemorar la partida bautismal de Cervantes. Durante los días de celebración se desarrollan diversos actos culturales, tanto literarios como de música, teatro y su gran mercado cervantino. El mercado cervantino no tiene fechas fijas, pero se realiza durante cinco días, antes seis, en torno al 9 de octubre. El mercado cervantino o mercado del Quijote se celebra desde el año 1999. No se sabe mucho más sobre su origen, puesto que no hay información sobre el mismo. Este mercado de Alcalá de Henares se encuadra dentro de las actividades de la semana cervantina, que se organizó para celebrar la partida bautismal de Miguel de Cervantes. En 2018 fue declarada fiesta de interés turístico nacional. Cada día, durante los días del mercado cervantino de Alcalá de Henares, por la mañana y por la tarde se puede disfrutar de numerosos actos, tanto fijos como itinerantes. Todos los días en la Plaza de Cervantes puedes presenciar diferentes obras de Don Miguel de Cervantes. Alrededor de 500 puestos se colocan por las calles del casco histórico de la ciudad y se pueden contemplar diferentes torneos medievales. Como dato curioso, contarte que son más de 200.000 personas las que acuden todos los años a disfrutar de este mercado de época, que es el más grande de España y según el ayuntamiento de Alcalá, también el más grande de Europa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.